El Señor me había dado unos nuevos materiales hermano para la edificación de la iglesia Gracias a Dios hermano por la vida de la sierva del Señor Y por medio de ella estoy en este lugar Aleluya Y a su nombre Aleluya Es una invitación Ven Espíritu Santo de Dios ¿Cuándo quieres que el Espíritu Santo tome su vida en esta noche? Aleluya Ven, precioso amado mío Ven, mi único y fiel amor Llena este templo de tu espíritu Y transfórmame con gozo y poder Ven, oh santo de mi vida Ven, mi amado y creador Pon el gozo santo de tu espíritu En este pobre y vacío corazón Vamos a decir Ven, ven, ven mi Señor Ven, ven, ven mi Señor Ven, ven, ven mi Señor Ven, 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 ven mi Señor Aleluya Aleluya Alza tu mano y glorifica Rey de Reyes en esta noche Aleluya Adórale por un momento en esta noche Reciba tu victoria en esta noche Aleluya Porque Él te ha traído en este lugar Para tener un encuentro contigo Si tu lucha es grande Si tu lucha es grande Mi Cristo es mayor que tu lucha Aleluya Bendito Dios Ven, Espíritu Divino Aleluya Ven y tócame otra vez Quiero yo llenarme de tu gracia Aleluya Quiero yo sentirte una vez más Déjame llorar en tu presencia Déjame gemir junto a tus pies Como tú lo haces por mi vida Al interceder delante de Dios Aleluya Ven, ven, ven mi Señor 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 Denle fuerte palma al Señor en esta noche hermanos, aleluya Gloria a Dios, bendito Jesús